pero coméntenos, ya tienen ¿cuántas firmas? 34 firmas, ya está presentada, la moción es 8911, ya está presentada la moción, en el cual la representación nacional totalmente consciente de que este ministro tiene que dar un paso al costado y esperemos que se tenga que dar de esta manera. Hoy día no ha dado explicaciones suficientes, no está mostrando capacidad de dirigir en este caso la política en materia de seguridad ciudadana y ya basta ya le hemos dado 11 meses y no podemos permitir que siga incrementándose la criminalidad, la delincuencia las organizaciones criminales y que como hemos visto, amenazándonos inclusive con armamento de alto calibre a todo el pueblo peruano. ¿Qué bancadas no han respaldado esta moción? Mira, es multipartidaria, son 32, 34 firmas, casi todas las bancadas han apoyado, obviamente otras han apoyado en su totalidad y otras 1, 2, 3, pero se ha logrado tener en este caso las 34 firmas. ¿Esta sesión cerrada no convenció al ministro del interior para? No, porque las estadísticas no lo pueden cambiar pues en 20 minutos y mucho menos que sus subalternos que salgan a decir que ya estamos disminuyendo los índices altos, es imposible que en 2 o 3 días tú puedas en este caso disminuir lo que viene a ser los índices de criminalidad que se han agudizado, reitero nuevamente en el Perú. ¿Se le va a convocar entonces para que ya todo el pleno pueda analizar estas cosas? Un reglamento se va a tener que anunciar hoy día, entiendo. Si no declaramos en estado de emergencia, si no sacamos a los militares, no vamos a poder disminuir esta situación tan crítica que estamos viviendo en materia de seguridad ciudadana en el Perú. ¿Alguien que pueda plantear? No, no tenemos en este caso en este momento un nombre específico, pero creo que tiene que ser alguien que haya tenido ya trabajos en materia de seguridad ciudadana y haya bajado estos índices altos de criminalidad, de delincuencia y de formación de bandas criminales, como lo estamos teniendo en estos momentos en el Perú. ¿El congresista continuo le merece respeto a esta investigación que ya la Fiscalía le ha abierto al hermano de la presidenta Lina Boluarte? Me parece oportuno, no creo que por más hermano que sea, no tenga que no ser investigado. Además coinciden sus reuniones y después pues estas autoridades han sido beneficiadas y eso se tiene que corroborarse. Efectivamente, en esa reunión que habría tenido esta persona, el hermano de esta señora Lina Boluarte, haya tal vez en esa reunión pues concretado algo y estos hayan visto beneficiados después de unas cuantas semanas. Es obviamente coincidente, pero creo que es necesario que se pueda investigar para poder transparentar si es que hubo o no, en este caso algún tipo de beneficio de parte de este hermano, de la señora Lina Boluarte, para darle a un alcalde. ¿Lo compara con un cerratea? Al parecer, lo van a estar mencionando también de su colega de Perú Libre. Pero creo que se tenga en este caso que investigar, sí, se tiene que investigarse porque hay que entender es cercano a la presidenta, su hermano, seguramente ella le dará algunas facultades, eso se tendrá que también investigar y determinar si él está haciendo incluso después uso del nombre o haciendo, tomándose el nombre de la señora Lina Boluarte para ver o hacer lobbies. Claro, pues un tráfico de influencias. Es algo parecido como la sobrina del expresidente Pedro Castillo. Eso se tiene que investigar y nosotros también como bancada hemos enviado un documento a la comisión de fiscalización para que cite a su hermano, la señora Lina Boluarte, y responda ante la comisión, en este caso también, de fiscalización y así mismo también otros funcionarios como los alcaldes que se han visto involucrados tengan que venir a la comisión de fiscalización. Como bancada se ha hecho el envío de este documento. Listo, gracias.